Bueno, coméntenme cómo estuvo la negociación paritaria en el día de hoy, si hubo algún avance. No, hoy como era de esperar no hubo ningún avance porque hay una decisión política del Gobierno Nacional, en particular del Ministerio de Educación, de no invertir en educación, no invertir en los salarios. Para venir a negociar en términos salariales es otro fracaso más de la paritaria y en el marco de una intención de alguna manera de descomprimir el conflicto, el Gobierno Nacional anunció unilateralmente el depósito de un 4% a cuenta del aumento salarial que esperan que lo firmemos y que realmente está bastante lejos a vida cuenta de la negociación, de la tensión en la negociación, de que eso pueda ser resuelto, digamos. Tuvimos una reunión muy dura donde se mostró claramente, y lo expresaron así los funcionarios, que hay una definición política del Gobierno Nacional en el día de hoy de no reconocer lo que perdimos en poder adquisitivo el año pasado, de no reconocer hasta el día de hoy la necesidad de cumplir con lo que hemos acordado el año pasado en relación a los contratados de las universidades urbanas, en relación a los ad honorem, y que hay una definición política de sostener este derecho salarial en el orden del 18-20%. Y en ese sentido, nosotros vamos a sostener las medidas que hemos definido en unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria. Creemos que esta reunión le echa más leña al fuego, creemos que el paro va a ser contundente la semana que viene, y creemos que la respuesta de la docencia universitaria a la definición del Ministro Bullrich de desfinanciar a las universidades y de bajar el salario de los docentes va a ser repudiada por el conjunto de la comunidad universitaria en el paro de la semana que viene y la marcha del día 16 de mayo. Federico, ¿por qué las personas se tienen que acercar a la marcha del 16 de mayo a aquellos que son no solo universitarios, sino el pueblo en general? Creo que lo que está en juego en esta discusión, así como en relación a los maestros, en las universidades está en juego la discusión respecto de si va a seguir siendo un derecho en la Argentina, la posibilidad de tener una escuela digna, una educación digna, la posibilidad de estudiar en una universidad con docentes con un salario digno, que puedan acceder a la formación, que puedan acceder al conjunto de los derechos. Me parece que es una situación crítica, es una definición política del gobierno bajar el salario de los docentes, es una definición política del gobierno estigmatizar a los docentes que se organizan para pelear por sus derechos, y en ese marco creo que tiene que haber una respuesta del conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad en general para defender los derechos que pudimos construir este todos y poner en claro que en la Argentina vamos a seguir sosteniendo la educación y la universidad pública.